muy pero muy buenos días muy pero muy buenos días señoras y señores deseándoles un día maravilloso muy pero muy positivo deseándoles un día maravilloso muy pero muy positivo soy Hermes Ramírez el iluminado deseándoles el bien vamos a comenzar con una información de una rueda astrológica donde haremos un paseo desde Aries hasta Pisces vamos a conocer un poco qué dicen las cartas del tarot qué mensaje traen las cartas del tarot qué regalo nos trae el universo tú no sabes hay palabras que cambian vidas hay palabras que transforman vidas y hay palabras que llegan en el justo momento cuando más lo necesitas hay palabras que llegan en el momento más necesitado de tu vida nunca es tarde cuando la dicha es buena y por eso te invito sé parte de nuestra gran familia únete a nuestro canal de YouTube Hermes Ramírez H y disfruta de las consultas disfruta del contenido disfruta de todo lo que tiene que ver con esta maravillosa plataforma donde nos reencontramos donde hacemos un maravilloso trabajo por ti y para ti así que honro este día maravilloso y deseándoles todo lo mejor del mundo recuerden que esto es un análisis totalmente general un análisis totalmente general de repente si algo no te resuena si algo no va contigo deja que se vaya déjalo que se aparte no importa pero no lo puedes desechar tú sabes por qué porque mi palabra no cae al piso y cuando yo te digo algo a ti es porque tengo el conocimiento es porque tengo la experiencia es porque tengo la honestidad para darte toda la información que tú necesitas y cuando yo te digo algo lo digo con un basamento espiritual terrenal pero también profesional y espiritual y por eso yo te invito no dejes nunca las cosas a medias y si yo te digo algo quizás no te está pasando en este momento pero eso no quiere decir que no te va a suceder eso no quiere decir que no te está pasando y eso no quiere decir que en cualquier momento tú no lo vayas a vivir una breve anécdota estaba yo en un programa de televisión en Venezuela en uno de los canales más importantes de mi país y yo veo esta carta esta carta pero esta carta me dice algo esta carta me dice algo y resulta que hablaba estaba bien y no se decía pero por qué me salió una operación no entiendo a Scorpio bueno ¿se será para un Scorpio? no, no, yo yo estoy bien gracias a Dios pasa entonces como a la semana me vuelve a salir la misma carta la misma carta y la misma carta Dios mío ¿qué estará pasando? de repente me da un malestar y siento una una carraspera bueno operación de emergencia gracias a Dios cuando me pude operar de emergencia y no hace mucho también estaba leyendo las cartas y me salía esta carta esta carta esta carta esta carta decía ¿pero por qué? todo está bien todo está bien todo está bien me dio un templón la carta me decía te van a traicionar te van a robar un dinero te van a quitar un dinero eso fue más o menos como en junio julio decía ¿pero por qué me van a quitar esto? mire la carta me aparece que una persona muy cercana que trabaja conmigo me decía trabaja conmigo te va a quitar un dinero te va a robar un dinero pero ¿quién? pero ¿quién? yo no trabajo con nadie no trabajo con nadie y entonces me aparecía me aparecía me aparecía me aparecía y yo no llaba pues no le daba una respuesta y de repente para mi mayor sorpresa sí me pasó con la persona bueno yo me la imaginaba yo me la imaginaba con esa persona porque ya lo habíamos investigado ya comencé a investigarlo y traía un récord un récord de fechorías dentro de la parte digital tenía un récord hasta Dios mío tenía que proceder rápidamente entonces gracias a Dios procedí rápidamente pude recuperar algo importante lo más importante y se quedó con todo el dinero se quedó con todo el dinero se quedó con todo el dinero bueno que yo pasé diciembre en una situación bastante difícil se quedó con todo el dinero y sin embargo yo dije ya yo lo sabía porque las cartas me lo estaban diciendo y hay personas que no le prestan atención a esa situación porque creen que uno les dice mentira o porque piensa que uno les está mintiendo no, no este no es mi caso esto se hace con pasión se hace con diligencia es para que tú comprendas para que tú entiendas lo más importante que tiene que ver con esto cuando tienes al frente de ti una persona con un vasto conocimiento con una vasta experiencia con una vasta preparación presten atención a lo que dice presten atención yo me presto atención cuando algo me dice no te resuena quítate todo el medio de inmediato de inmediato lo hago tengo un muerto que me habla tengo mi ángel de la guarda tengo mi abuela tengo mi cuadro guía espiritual tengo mis consagraciones ¿cómo no le voy a prestar atención a mis cosas? pero bueno a esto le presten atención muy tarde bueno muy tarde no pude recuperar lo más importante se quedó con todo el dinero con toda esa paga de dinero mucho dinero no importa no importa le hará falta para su futuro él sabe quién es vamos con Aries cinco de oros dinero la carta del mundo viaje nueve de oros dinero tú eres buen hijo tú eres buena hija vas a viajar vas a recorrer otras tierras vas a conocer otras tierras te vas a relacionar con personas que tienen mucho poder Aries veo si tú me preguntas a mí si debes invertir en una vida en una moneda virtual yo te digo analiza bien mira que yo conozco unos agoreros que me dan trading que me dan clases de trading mira te voy a decir algo estando aquí en Estados Unidos he descubierto tantas cosas yo te digo yo no lo hago yo no lo hago ¿me entiendes? porque eso es como una una pirámide yo traigo a este yo traigo a este yo traigo a este y me voy enriqueciendo con todo ese poco de gente que traigo al final te van a decir no no bueno pueda que pierdas pueda que ganes al principio te dan un manjar te dan un chocolatico te dan un caramelito para que te abombe y metas más metas más metas más y después te quitan todo entonces yo te digo algo yo prefiero que tú compres oro oro metálico que que compres oro que guardes dinero y lo metas eh compres una propiedad o la alquiles y te asesores bien con alguien que te pueda dar el apoyo que tú te mereces oro los enamorados mire esta carta hermosísima un vecino un vecino te va a hablar de una negociación a ti te viene un viaje un vecino te va a hablar de una negociación a ti te viene un viaje te vas a mudar vas a comprar una propiedad vas a invertir en tus estudios vas a comenzar un proyecto profesional harás unos cursos hay una petición de mano alguien va a pedir tu mano a alguien tú le vas a gustar hay una persona que quiere tener una relación contigo se te va a presentar alguien con su cara de yo no fui con su cara de yo no fui una persona que va a llegar a tu vida parece como que un martillo que le da un clavo dame 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 es una persona que pareciese como si como si fuese o sea como si tú estás ahí para que la mantengas y tú estás ahí para que lo mantengas como si fuese tu obligación entonces oros si tú te vas a mudar es una mudanza que te va a propiciar una tranquilidad una armonía una bendición pero bastos veo tremendo negocio veo tremendo negocio oros dinero el mago wow tú te vas a meter en un curso de marketing porque quieres aprender sobre este tema veo que te vas a dedicar a la venta a través de redes sociales tal vez un producto un contenido creativo por ti vas a hacer algo novedoso que te va a traer buenos frutos aparte de esto vas a recibir una notificación de un ente bancario de un banco que tú utilizas a diario veo que te vas a ganar una tarjeta de crédito te lo van a dar por ser un buen cliente por ser un cliente fiel al banco es algo que llevas tiempo como que solicitando buscando por fin te lo van a dar te van a certificar una cuenta te van a certificar una cuenta te van a dar como regalo un beneficio como cliente premium vas a estar feliz porque por fin vas a poder montar ese negocio que tanto has soñado te estás excediendo demasiado con los gastos en tu hogar vas a comprar demasiadas cosas cosas que son innecesarias pero también veo te vas a enamorar de cualquier cosa de cualquier cosa que ves y lo vas a comprar sin pensarlo sin pensarlo o sea que de repente vas a gastar un dinero en algo que no tiene sentido en tu vida vas a vivir una experiencia paranormal que te va a dejar muy intrigado muy intrigada a medianoche sentirás que alguien se sienta al lado de tu cama intentarás abrir los ojos para ver quién es y de repente no vas a poder ni hablar solo vas a sentir esa presencia que se te hace conocida tal vez sea una presencia de un familiar que va a intentar decirte algo en la parte de tu salud copas espadas bastos mire esta carta esta carta te está diciendo cuida con fatiga vaya a sufrir de mucha fatiga te cueste concentrarte incluso pueda que tengas problemas de memoria te va a oler la garganta veo que también vas a tener dolor de cabeza vas a tener los ganglios linfáticos del cuello de las axilas inflamada vas a tener un cierto dolor muscular en las articulaciones todo esto es como que te vas a marear de una manera inesperada cuando te levantes de la cama vas a tener que sentarte porque para no caerte en la parte económica veo que en la parte económica vas a recibir unas críticas por parte de algunas amistades tuyas ¿por qué? no te estás administrando tienes la suerte en tus manos tienes el dinero en tus manos tienes la riqueza en tus manos la prosperidad en tus manos pero no te estás organizando no te estás planificando no te estás reorganizando señores el dinero no te alcanza el dinero no te rinde el dinero no te está permitiendo a ti la tranquilidad la paz y la armonía que tanto necesitas el dinero se te va como sale en el agua entonces deberías organizarte deberías planificarte porque aquí Arias te lo digo algo usted pierde una cantidad de dinero por una mala administración usted aquí pierde una cantidad de dinero por una mala organización en la parte laboral en la parte laboral un compañero o una compañera la va a agarrar contigo se va a ensañar contigo de repente se va a como que a meter contigo buscando la manera la forma de que tú te vayas tú estás trabajando con alguien que dices que es tu jefe o es tu jefa resulta que esa persona te coquetea te enamora te ilusiona y esa persona tiene mujer o tiene marido y resulta que la mujer o el marido va a empezar a sospechar de que tú vas a estar con esta persona y que trabajando y que trabajando hasta altas horas de la noche cuando en tu vida no has hecho eso y de repente les van a poner un GPA donde van a ver que se van a meter en un hotel van a estar en un hotel y los van a descubrir con las manos en la masa espadas espadas bastos dice que en la parte de tu trabajo tenga mucho cuidado usted vaya a tener como que una negociación con una persona que no le favorezca en lo laboral espadas bastos te van a ofrecer un puesto de trabajo resulta que te va a preocupar un poco porque no estás capacitado y necesitas prepararte tienes que hacer cursos y en la otra parte del trabajo pero vas a renunciar de un puesto de trabajo porque vas a ir a trabajar a otro lugar diferente o monta tu negocio en el amor bastos la emperatriz la torre en el amor amiga y amigo del signo de aries tú y tu pareja tú y tu pareja siempre se han protegido porque quizás están esperando no tener un hijo todavía o hay algunos que ya tienen hijos otras personas se ligaron o se están cuidando no quieren tener más hijos de repente se te atrasa el periodo Dios mío un embarazo en camino no resulta esto es un problema hormonal tal vez se te atrasó el periodo y estás en un proceso hormonal que tienes que revisar y que tu médico te dé lo que te recomiende algo para que puedas normalizar tu periodo en el amor tú estás comprometido comprometida pero resulta que hay personas a tu alrededor que son mala vibra mala vibra entonces son personas que no quieren ver algo bonito en cara ajena y tú vas a tener como ese poder esa visión para saber cuando algo está mal esta mujer viene con algo con mi marido la estoy cazando y le voy a dar choro choro esta mujer este hombre te anda con la mujer mía yo estoy cazando le coquetea y la estoy cazando la torre tú vas a hacer una brujería vas a tener el poder para hacer una brujería para quitarte de encima esa persona o a través de una brujería a través de una macumba te quita esa persona de encima en la parte de los solteros y solteras oros 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 tu ex sigue preguntando por ti tus amigos te van a decir que tu expareja ha estado preguntando por ti resulta soltero soltera veo que de repente te vas a meter un curso para estudiar publicidad mercadeo marketing veo que te van a probar una tarjeta te van a probar un crédito no te excedas tanto en los gastos que te puede traer mucho problema y aquí vas a tener una experiencia de tipo paranormal sentirás una presencia en tu casa en tu cama mientras estés durmiendo divorciado divorciada aquí yo veo aquí que tu ex esposa tu madre tu ex esposa y tu madre van a tener como un acuerdo o tu ex esposo y tu ex esposa y tu madre o tu mamá no quería que tú te divorciaras tu padre no quería que tú te divorciaras o no querían que tú pasaras por ese proceso tan doloroso pero resulta te mudaste te vas a mudar te vas a ir a vivir a otro lugar no quieres estar viviendo no quieres irte a un lugar donde te sientas mal oros esto es una mudanza tú te vas a mudar bastos hay cosas que están a la mitad y usted divorciado o divorciada tú estás divorciado o divorciada viudo tú necesitas ser feliz mereces ser feliz tú necesitas ser feliz y la carta de los enamorados y bastos te está diciendo llega un nuevo amor a tu vida va a llegar un nuevo amor a tu vida veamos primer decanato del signo de Aries wow cama de amor macumba tú vas a tener tú vas a tener el poder de alejar a las personas dañinas y tóxicas con un chastido hoy tienes como el poder para hacer cosas esotéricas para fumar tu tabaco para prender una vela para hacer un incienso para hacer una defumación para hacer un destrancamiento para hacer una canalización primer decanato del signo de Aries tu esposa y tu mamá van a tener una rivalidad siéntate a hablar con las dos o con los dos para que la situación no pase a mayores veo que vas a necesitar un Uber un taxi un mototaxi que te lleve y que te traiga a un lugar porque necesitas hacer una diligencia comprar unos productos vas a estar nervioso nerviosa muy emotivo muy emotiva porque se acerca el día del nacimiento de una persona muy especial segundo decanato controla tu carácter pueda que tengas una discusión con un compañero o una compañera y vas a decir lo que se te pase por la cabeza y pueda que sea un poco traumático complicado y esto te lleve a un problema legal en el futuro hay un amigo tuyo una amiga tuya que va a ser sometido sometida a un asunto quirúrgica no tiene el dinero no tiene el apoyo y se van a hacer un pool de amigos para reunir un dinero para ayudar a tu amigo o tu amiga cuando vayas en un ascensor cuando vayas en un ascensor y esté mucha gente metida en el ascensor usa tapabocas usa tapabocas veo que segundo decanato espadas copas te vas a dar un abrazo sientes que hay personas a quienes tú le diste la espalda que como lección de vida te van a ayudar y te digo algo vas a prender velas vas a encender velas vas a hacer limpiezas vas a hacer algo religioso tercer decanato harás un viaje prepararás un viaje en familia verás a tu mamá y a tu papá en una crisis marital verás a tu mamá y a tu papá en una crisis marital te meterás en el medio porque no quieres que ninguno de los dos sufra una situación emotiva sentimental espadas bastos y bastos recurrirás a un tratamiento médico para mejorar tu estado de salud vas a resolver un asunto legal te vas a mudar hay un embarazo en puerta compras bienes te dedicas al comercio y harás un viaje de negocio de disfrute y de placer aries 91 55 espero que este regalo haya servido de mucho para ti vamos con los amigos y amigas del signo de taul vamos con Karina Oropesa como estás tú Karina siempre te veo gracias gracias a ti siempre gracias a ti siempre Carla Hernández le diría Carla también gracias Ninoska Vásquez me gusta que el señor Hermes dé consejo de vida de conocimiento hay muchas personas necesitadas en orientación a falta de conocimiento en la vida y aprendizaje gracias por su labor Ninoska gracias a ti por tanto apoyo por tanto cariño por estar aquí presente y por motivarme cada día a ser una mejor versión de vida tú sabes lo que yo he aprendido en este tiempo retroceder no es la opción la opción no es cometer errores dos veces y la opción es ir hacia adelante y en el transitar del camino quitar los obstáculos quitar los problemas quitar lo que te entretenga lo que te lo que te lo que te lo que te endulce lo que te distraiga tú tienes que ir hacia adelante hacia adelante hacia adelante porque adelante hay alguien que te espera con los brazos abiertos hay mira hay un camino truncado lo voy a decir en tabú hay un camino truncado hay un camino llamado vida matrimonio verdad en el transitar de la vida en el matrimonio en este camino hay una persona que te espera allá que te espera allá en el camino vas a encontrar distracciones enamoramientos conflictos problemas dificultades deudas dolor tristeza llanto infidelidad incompatibilidad de carácter entonces cuando tú vas a ese horizonte retroceder no es la opción cometer el error dos veces no es la opción cuando tú vas hacia adelante y te enfrascas que ese es tu propósito de vida hay triunfas hay triunfas ese es el propósito y la meta que hay que hacerse en la vida distraerse por aquí por aquí eso es problema nombre del señor no cometer errores dos veces ni tres veces ni cuatro veces ya regreso con tal